¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos enemigos son distintos a todos los demás, Arcanthos. No bajes la guardia. Se avecinan tiempos oscuros y se te necesita. Arcanthos, despierta. ¡Almirante! Señor. ¿Sí? Hemos avistado tierra en el horizonte. Deberíamos llegar pronto a la Atlántida. Excelente. Me alegrará volver a ver a mi hijo, Castor. No puedes ignorar los presagios, Arcanthos. El disgusto del señor Poseidón es evidente. Debemos ayudar a romper el asedio de Troya. Las tropas que enviemos ahora tendrán suerte de llegar antes de que termine el combate. Incluso si lo consiguen. Su única labor será mostrar la bandera de la Atlántida. Esa no es la tarea de un almirante. Sería una vergüenza para Agamemnon si enviáramos a uno de vuestros oficiales subalternos. Ya se queja de que no prestamos suficiente atención a las colonias griegas. No. Debe ser tú. ¡Castor! 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 El ejército Atlante está en camino. ¡Defended el puerto hasta que lleguen! ¡Castor! 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 Recuerda que se pueden entrenar toxotas adicionales en la galería de tiro con aroco. ¡Velas negras! ¡Un grupo de desembarco! ¡Velas negras! ¡Velas negras! Proposhtagma. ¡Vooro! Proposhtagma. ¡Callows! ¡So fantastico! ¡Plas emelas negras y arrepentirantes! ¡Volume! ¡Volume! Los soplitas son unidades de infantería entrenadas en la Academia Militar. Úsalos para proteger a los vulnerables Toxotai. Varios aldeanos están trabajando en la ciudad que hay al oeste del puerto. Si te estás quedando sin un recurso en particular, considera volver a asignarles tareas para recolectarlo. ¡Suscríbete al canal! Otro Kraken se acerca. La ira de Poseidón es clara. ¡Grocesse! ¡Izvolí! ¡Proshtagmán! ¡Legue póro! ¡Los Dagmán! ¡Izmaquén! ¡Izvolí! ¡Aló! ¡Izmaquén! ¡Buen trabajo! Pero mantén los ojos abiertos. ¡Neh! Usa el poder divino de la restauración para curar a tus unidades y reparar tus edificios. Trae esos petrobolos hasta aquí. ¡Otro Kraken se dirige a la orilla! ¡ Poseidón! ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡Preparaos! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Planteate mejorar las armas y armaduras de tus unidades en la armería! ¡Suscríbete! ¡¡Bretomos!!! ¡Belas negras, piratas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diez malos piratas que ataquen con el poder divino de la tormenta con relámpagos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Camos! No podría haber una señal más clara, Arcanthos. Estamos perdiendo el favor de Poseidón. Debemos actuar. Iré a Troya como pides. Traeré ese trivente de vuelta. ¡Cetos! Lleva suministros a bordo y reúne a los hombres. ¡Zarpamos! ¿Puedo ir? No, te necesito aquí en caso de que vuelvan. No te preocupes. Esta misión no llevará mucho tiempo. No, no. 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 Quizá emprender esta misión era todo lo que se necesitaba para apaciguar a Poseidón. ¡Venas negras! ¡A favor! Y nos lleva también a Camos. ¡Arqueros! ¡Tensad vuestros arcos! ¡Preparaos para lo que se avecina! ¡Pagarán por sus ofensas a Poseidón y a la Atlántida! Para derrotar a Camos, debes mejorar y avanzar a la Edad Clásica. Los aldeanos reúnen los recursos que necesitas para crear unidades, construir edificios e investigar tecnologías. Para reunir recursos más rápido, debes entrenar a más aldeanos. ¡A la Edad Clásica! ¡Próseghe! ¡Malista! ¡Étimos! ¡Vúlome! Tus aldeanos deben construir casas para mantener a tu creciente población. ¡Lége! ¡Orthos! ¡Pani! ¡Orthos! ¡Vúlome! ¡Lége! ¡Metales! ¡Lége! 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 ¡Vuforvos! ¡Próseghe! ¡Vuforvos! ¡Para avanzar a la siguiente edad y crear unidades míticas letales, debes construir un templo! ¡Pruh! 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 ¡Étimos! ¡Tecton! ¡Etymos! ¡Vúlume! ¡Malesta! ¡Haní! ¡Vúlume! ¡Haní! ¡Vúlume! ¡Vúlume! ¡Decton! ¡Vúlume! ¡Vú! ¡Vúlame! ¡Vúlume! ¡Vamos! 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 Bien hecho. Ahora selecciona tu centro urbano y avanza a la edad clásica. ¡Próseghe metalevs! El Catascopos es un explorador rápido y competente. Explora rápidamente el mapa y encuentra recursos y enemigos con él. Necesitarás más soldados para derrotar a Kamos. Construye una academia militar y una galería de tiro con arco para crearlos. ¡Próstagmán! ¡Volumén! ¡Étimos! ¡Étimos! ¡Tecton! ¡Próseghe! ¡Tecton! Construye murallas y torres para fortificar tu base contra los ataques enemigos. Al mejorarlas, las torres les disparan flechas. ¡Tecton! ¿Qué es lo que pasa? Para construir más barcos, primero debes construir un muelle. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Poseidón?